Esto dirá, esto es mi cotondola para... ¿Me estás grabando? ¿Me estás grabando? ¡Ah! ¡Estás hambriendo! Ya no le den mucho, pero yo que lo mando Sí, en verdad lo intoxica, imagínate ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ell no hace nada! ¡Ell no le hace nada! ¡Pero la mina se lleva el cartucho entero! ¡Mira! 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 ¡Mira!